Bien, me acompaña a esta hora José Manuel Quesada Carvajal, él es presidente ejecutivo de FELAD, FELAD de la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos. Va a estar hablando José Manuel, gracias por estar con nosotros, sobre un importante foro latinoamericano que se va a desarrollar este año y de qué trata ese foro. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido José Manuel. Bien, vamos a estar hablando con José Manuel Quesada Carvajal, presidente ejecutivo de FELAD, sobre cuál es la importancia y los cuidados que hay que tener para evitar el lavado de activos. José Manuel, ya te tengo con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Sí, correcto. El 23 y 24 de junio estará el World Time Forum en Panamá. La idea del foro es juntar experiencias del sector público y privado y visualizar el avance que ha tenido Panamá en la prevención del lavado de activos a nivel de regulación y todos los retos que están por venir. ¿Cuántos países van a estar participando de este foro latinoamericano? Tenemos a este momento 20 países que van a estar participando. La mayoría es un país de Latinoamérica y la idea es compartir esas experiencias y las mejores prácticas que han tenido estos países en la región respecto a mecanismos efectivos precisamente para la prevención desde el punto de vista normativo, de la parte de ajuste de regulaciones y sobre todo experiencias exitosas que han tenido estos países. Según el registro también, señor José Manuel, el registro que ha realizado la organización, ¿cuáles son algunos de los países que están siendo más afectados por este tipo de lavado de activos o también por situaciones con actos terroristas incluso? La movilización en general en la región de capitales afecta en mayor medida generalmente a países que tienen mayor tránsito de migrantes, aquellos que tienen también mayor tránsito de recursos y aquellos que precisamente representan un eslabón importante en el comercio internacional. Desde ahí la parte de Centroamérica es un eslabón importante en todo este proceso y precisamente Panamá forma parte de todo este proceso, digamos, en la región por donde precisamente pueden movilizarse capitales, Costa Rica y algunos otros países también es donde más se pueden movilizar estos recursos. Se habla mucho de corrupción y también de terrorismo, sin embargo, en los últimos dos años incluso en medio de la pandemia ha incrementado mucho el ciberdelito. Es algo que incluso se han visto afectados algunos países y también los propios gobiernos, las instituciones públicas han sido afectadas por el ciberdelito. Sí, esa es una de las tendencias actuales y de hecho mucho de lo que tiene que ver con estas actividades delictivas llevadas al tema de ciberdelincuencia viene en contraposición también los pagos en activos digitales que precisamente demandan estas organizaciones. De hecho, por eso es sumamente importante que los países se desarrollen mecanismos que los permitan en cierta forma permitir que nuevas tecnologías ingresen al sistema financiero, pero también a aquellas regulaciones que demanden mayores controles para estos nuevos sectores o nuevas tecnologías. José Manuel, un tema importante que quizás se vaya a tratar en este fórum es la extinción de dominio, un tema que se está hablando mucho en nuestro país y que al parecer no logra el consenso por el temor a quizás a la manera en que se van a implementar las normas del juego con este tema. Sí, eso es uno de los temas importantes, precisamente como se apunta en el evento la idea es tener la experiencia de Colombia, vamos a poner la participación de la SAE que es la utilidad de activos especiales, que precisamente ha establecido mecanismos adecuados y correctos en cierta forma de cómo adecuar esta norma. Entonces es un tema de hecho bastante relevante dentro del foro y la idea es aprender un poquito y conocer la experiencia precisamente de Colombia por ejemplo en este tipo de regulación. Y también José Manuel, como lo decía el Yami, el ciberdelito. Costa Rica fue hace poco víctima de ese ataque al sistema digital de la mayoría de sus instituciones y se aprovecha esta ocasión para darle esas recomendaciones de cómo evitar a los demás gobiernos ser víctimas de la ciberdelincuencia y de los hackers. Sí, dentro del foro precisamente es conocer ampliamente sobre las últimas novedades tal vez en temas de protección en este tipo, por ejemplo, lo que tiene que ver con ciberdelincuencia cómo los gobiernos, las entidades en general pueden en cierta forma tomar medidas y protegerse en cierta forma hasta donde es posible de ese tipo de ataques. Precisamente eso genera un recurso, ese recurso es el que se tiene que lavar de cierta forma en los países internacionales. Entonces entender un poquito el flujo, el ciclo que conlleva todo este tema de lavado de activos ligado a la ciberdelincuencia es también una tarea importante. José Manuel Quesada Carvajal, presidente ejecutivo de FELADES, la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos. Para finalizar, nos reitera la fecha de esta actividad que será llevada a cabo en nuestro país. Será llevada del 23 al 24 de junio en la ciudad de Panamá y la idea es compartir experiencias a nivel público y privado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.